Hola, soy Beatriz Lemus, chilista del ensamble Compañía de Música Contemporal. En esta oportunidad voy a interpretar la pieza Le Monson-Talé del compositor italiano Luciano Berio. Esta obra forma parte de un conjunto de piezas que el chilista Rostropovich encargó a 12 compositores diferentes para celebrar el cumpleaños número 70 de su amigo el director suizo Paul Saha. Le Monson-Talé del compositorium 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 Le Monson-Talé del compositorium